En cambio, lo que quiero que haga es que no se mueva porque es un burro, que es un burro y si me mueres que cae, o que si... ¿Sabéis lo que pasa cuando un salón se cae, no? Se rompe o se chapea. ¡Ahhh! 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 ¿O sea que todo el día? ¿De otro día? ¿Todo el día no has empezado? ¿Oye aquí ya me han matado? ¿A ver el lunes que viene? ¿Cuándo han pasado en la tarea? ¿Sabéis lo que es la tarea? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hen hecho que no se vede! Bueno, cada uno lo hace para la tarea, lo se vede, eh. ¡Mira! A mí me dice que me ha matado una tarea, ¿vosotros habéis hecho toda la tarea en pedazo? ¡No! ¡No! ¡Que te dije en un pedazo! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Claro! A mí me ha mandado una tesis aquí, como tenía que enviar a la tesis, me ha enviado, porque primero tenía un viaje, luego tenía otro viaje, luego estaba en casa, y me ha enviado y me ha enviado. Y mi señor me va a castigar, y mamá y mamá también, porque no ha hecho nada, pero nada de nada de nada, pero nada de nada de nada. Blanco, 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 blanco. Mi señor me dijo, mira que tal es difícilísimamente, tienes que dibujar todas las páginas. Y no ha hecho ningún tipo. ¡Ni un cuadro blanco! Pero tú me quieres dar. ¿Qué? ¿Casi? ¿Pues a lo que quieres darme? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Tú no puedes usar el que yo sigo. Muy bien. Quédate, quédate. Mira, tú le das a un golpe aquí. ¡Ah! Y dice, ¡Paz, que no, paz! Dibújate de allá. Si se dibuja, oye, yo la tarea de mi señor me regañan y mi papá me practica. Pero, si no sale, me ha enviado todo. Aquí, como aquí, hay que ver conmigo así de frente. Oye, todo el público los mira al marco, ¿vale? Con cámaras de pez, él le hace todo. ¿Taca, cláfa, 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 cláfa. Todo el marco, la de todos nosotros le consiguió que el libro primero era Marto y ahora tiene páginas. Mira, matina no se funciona. ¿Ya ha venido? Mira, mira, tiene un dibujo, y se me ha olvidado, pensando cositas, un animal, pensando, y ahora hace así, y lo que tiene el animal es la mano, como abierta, que se escape, y aquí puede ir un mal montazo. Ahora tenés, y danse ahí al animal, cuando yo diga ¡fraig! dibújate el libro, ¡fraig! Y ahí vamos, ven. ¿Y todo el alcohol cuando yo diga? ¡Uno, dos y tres! ¡fraig! ¡fraig! Dibújate el libro, ¡fraig! Y ahora vamos a ver, a nosotros, ¡fraig! ¡fraig! Dibújate el libro, ¡fraig! y el libro que primero estamos haciendo ahora el ángel, todos los hombros, soplante, soplante, dártelo, soplante, más fuerte, más fuerte, ya no tenés más fuerte, no tenés más fuerte, no tenés más fuerte, mira, es entonces el libro primero que ahora ya no me sigue, el ángel, lo que ha construido en todas las páginas, es más dibujito, bien, vale, no tenés más fuerte, bien, vale, 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 vale X2X4 x2 y 12 dulu, entonces al mismo, FAE,對不對, va hacia初 הב�illo, vamos a cantar todos los días y viajar con los depósitos allá, oye, funciona, mirad, pues échalo por los ojos, échalo, cogerlo, Una, dos y tres. colorear el libro de todos un aplauso a todos el año un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso